¿Qué es el crimen de la agresión sexual del que fue víctima en una cárcel de Colombia frente a la omisión total del Estado colombiano Ginette Perolla? Por esa lucha que es la lucha de miles, cientos de miles de mujeres en Colombia. Han sido las mujeres las que han llevado la carga más grande de este conflicto armado que no termina y han sido las mujeres también heroicamente las que han luchado permanentemente por reivindicar los derechos de las víctimas en Colombia. Y no solamente son las estadísticas que así lo demuestran, las estadísticas del registro de víctimas, sino son las realidades sociales que se viven en todo el territorio nacional. Por eso esta ley es tan importante que vengamos hoy a reiterar con la creación del fondo no es hora de callar el compromiso del Estado colombiano, no del gobierno actual. Esto es una política, debe ser una política del Estado colombiano con las víctimas de este crimen. Y vamos a estar permanentemente atentos a la implementación, a que la ley no se quede en el papel. Todos sabemos que el caso de Ginette, precisamente por la falta de justicia en Colombia, de comprensión en su momento de lo que significó, terminó siendo un caso de nuestro sistema interamericano de derechos humanos de la Corte Interamericana, que en el año 2021 condenó al Estado colombiano por este crimen. Y la Corte Constitucional, en sentencia de 87 de 2023, reconoció también un patrón de agresión en contra de las mujeres periodistas en Colombia. Y esta creación del fondo, esta ley, es no sólo una, tal vez la más importante, junto con otras medidas de reparación simbólica que se han venido implementando en el pasado, tal vez esta ley es la medida más importante, de mayor trascendencia, de reparación simbólica, de reparación efectiva, no simbólica, de reparación integral, que es lo que ordena la ley de víctimas en nuestro ordenamiento jurídico, tal vez esta ley es una medida, tal vez no, es una medida que repara a Ginette, estoy seguro, de una manera muy importante, ojalá pudiéramos reparar efectivamente a todas las mujeres víctimas del conflicto en Colombia, pero esta ley debe regarles a todas y es, en buena medida, una reparación que deben sentir como propia cientos de miles de mujeres en todo el territorio nacional. No solamente las mujeres víctimas de agresión sexual, que es un delito que todos rechazamos y condenamos y que impacta mucho a la sociedad, sino a todas las mujeres víctimas de crímenes, de grego y de delitos de lesa humanidad que se cuentan por cientos de miles en Colombia. Gracias.